Música Estamos aquí con la gente de TV Calle desde el barrio Juan Pablo donde estamos presentando y despertando nuevamente el proyecto de la gran película El Patrón del Bien, es lo contrario al Patrón del Mal Patrón del Mal, muy conocido por todos, Pablo Escobar Ahora el Patrón del Bien, demostrándole a nuestra sociedad que el bien es mejor que el mal Bendiciones, pronto, TV Calle, gracias Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Ovarino Oficial